Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. Amigo hispano, les traigo una gran invitada, líder de la comunidad en Oklahoma. Elizabeth Larios. Elizabeth, qué gusto de tenerte aquí por primera vez, ¿verdad? Sí, primera vez. Sí, muy emocionada y agradecida por la invitación. Con mucho gusto, sí. Pues yo veo que aquí tú eres la asistente de proyectos de The Alliance. Cuéntanos qué es The Alliance. So The Alliance es una organización que es non-profit, pero es diferente porque no es tu típica 501c3, es un 501c4. Y lo que significa eso es que tenemos un poquito más habilidad de hacer cosas políticamente. Exactamente. O por ejemplo, trabajamos con la ciudad de Oklahoma City y trabajamos con el consul y todos ellos para hacer cosas como por ejemplo los edificios y el parque que están poniendo en Oklahoma City y todo eso. Trabajan junto con mi organización para hacerlo un poquito más diferente y poder ofrecer a compañías un poquito más. Por ejemplo, ciertas compañías no pueden solamente venir y decir, oh, yo quiero escoger Oklahoma City. Por ejemplo, vamos a tener un nuevo Omni Hotel como el que está en Dallas. Sí, eso, sí. Esa compañía no solamente escoge Oklahoma City, no más porque sí, sino que la ciudad le tiene que ofrecer qué es lo que te podemos dar. So, mi compañía les dice, eso es lo que te podemos ayudar a ti a la ciudad porque la ciudad solamente tiene tanto dinero. So, mi compañía The Alliance hace fundraising, agarra fondos para ayudar a hacer más cosas en la ciudad para poder hacer que Oklahoma City se mire más atractivo para una compañía grande. Mira, pero qué interesante. Y eso es solamente una parte de lo que hacemos. Hacemos muchas diferentes cosas. Por ejemplo, hay otros proyectos como por casas ahorita en el noroeste de Oklahoma City. Están, tienen muchos territorios que están vendiendo por muy, muy barato. O sea, si alguien quiere comprar un territorio, como por unos, depende, depende qué tan grande, tamaño, dónde se ha localizado, cosas así. Pero lo pueden comprar por unos 5 mil dólares o por ahí y pueden construir su casa. Pero tenemos requisitos que les decimos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no queremos una casa que sea de 30 mil square feet. No queremos una casa que sea muy, muy, muy grande comparada a una casa que ya existe allí y no queremos cambiar esa casa ni la gente que está viviendo allí. Ni queremos cambiar el vecindario tanto que la gente que ya está allí ahorita va a tener que pagar más en renta o algo así. No queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es que los terrenos que están vacíos, que construyen casas similares a las que ya existen, para que así el costo sea similar, sean más nuevas o si van a costar un poquito más, pero no tan drásticamente que le van a cambiar la renta o el costo de vivienda. El valor de la vecindad, rebajar o subir, ¿verdad? ¿Y ya tienes compradores? Sí, hay muchos, pero cada ratito, todos pueden aplicar y las aplicaciones están en The Alliance, okc.org, esa es la website. Y allí tienes que poner tu aplicación y luego te aprueban y tienes que firmar diciendo, sí, voy a cumplir con los requisitos. Voy a vivir en la casa porque no es solamente para personas como que vienen grandes compañías y luego por un montón de casas. Las alquilan. Tienes que vivir en la casa. Eso, tú tienes que vivir en tu casa. Mira, pero qué interesante. Y dime, Elizabeth, ¿tú eres de dónde? Yo nací en Los Ángeles, California, y mis padres, mi papá es del DF y que ya es Ciudad de México, y mi mamá es de Guerrero, o sea, de Estapa, Ciudad de México. Mira, con padres mexicanos. Sí, mexicanos. Sí, mexicanos. ¿Cuándo llegaste a Oklahoma? Cuando tenía como unos cuatro años me trajeron de Los Ángeles, yo soy la más chica de cinco y son los más grandes sillos, ya estaban en la high school y junior high, pero en Los Ángeles la cultura es un poquito más diferente y es más difícil con jóvenes porque las gangas y todo eso nos trajeron para Oklahoma. ¡Qué bueno por tus padres y por ustedes! Sí, sí, sí. Y desde entonces hemos estado aquí. Mira, ¿y cómo creció esa idea de tener esta organización sin fines de lucro y a la vez hacer la 501-C4? Porque el 4, pues, te abre más puertas y hablar con los legisladores. ¿Cómo fue eso? So, la persona que empezó esto lo empezó en el 2011. Es un poquito más nueva esta organización. La que lo empezó se llama Kathy O'Connor y ella es nuestra presidenta. Y ella antes trabajaba con diferentes cosas, pero vio que la ciudad necesitaba más dinero, pero al mismo tiempo necesitaba, estaba haciendo más cosas, pero a la misma vez necesitábamos separarnos y hacer cosas un poquito más diferentes. Porque, por ejemplo, nosotros podemos llamar y podemos decir, pueden donar para estas ciertas cosas y luego nosotros tenemos este dinero aparte y podemos ayudar en una manera más diferente, pero a la misma vez, mano a mano, estar mano a mano. Ya, pues, esta persona ha sido muy estratégica, pues, empleándote a ti, porque contigo, pues, tienen una latina allí y tú vas a ver por los beneficios que van a proveer a la comunidad latina, ¿verdad? Sí. ¿Qué más haces ahí tú? Me empezaron como, mi título ahorita es asistente de proyectos y me empezaron allí porque, la verdad, yo como ahorita soy nueva a la organización, estoy aprendiendo un poquito más de lo que hacen y las personas que están encargadas de proyectos, escogen un proyecto y luego las ponen encargadas de eso. Pero yo no tengo mucha experiencia en esa, en esa, en esa parte de la compañía necesariamente. So, ahorita estoy aprendiendo un montón. So, todo lo que le acabo de explicar en las pasadas semanas, me he estado aprendiendo todo eso y me encanta la compañía, me encanta lo que está haciendo, especialmente porque ahorita todo lo que tienen está en el norte. Pero... Que es donde nuestra comunidad hispana más o menos está, ¿verdad? Un poquito, pero está al noreste y ahí está la comunidad un poquito más afroamericana y es muy bien, no importa quién es, de todas maneras puedes agarrar territorio allí y puedes construir tu casa. Yo me gustaría empezar a enfocar un poquito más al sur porque ahí es donde está un poquito más la comunidad hispana. Oh, en el sur, entonces, disculpame, yo me corrijo entonces, yo me corrijo, el sur es en Oklahoma City, es donde está nuestra comunidad hispana. Sí, un poquito más, sí. Y la venta de las casas, los terrenos que tienen ustedes en el noreste de Oklahoma City. Sí, 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 y eso me gustaría hacer eso, pero eso ya es con tiempo y luego especialmente yo a lo mejor moviéndome en posición manejadora de proyectos, pero ahorita me pusieron de asistente para que pueda entender y ver cómo se hacen las cosas y luego poder ayudar más, porque también yo siento que me necesito aprender más las cosas para poder decir, mira, así es como podemos hacer las cosas sin afectar a la gente hispana, porque hay muchas veces que hacemos nosotros renovaciones o cosas así, como le digo, y afecta a la comunidad, porque el valor de todo, cuando las cosas son más buenas, luego el valor sube. Y no queremos afectar a la manera de vivir de la gente con la que queremos ayudar. Claro, claro, siempre mejorándolo, pero no afectar el bolsillo, ¿verdad? Eso, ajá, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde ves esta organización en tres, cuatro años? Sí, definitivamente creo que vamos a ir acabando ciertos proyectos y empezando otros, y primeramente Dios, a lo mejor, eso es entrando al sur. Y eso, claro que todo esto son visiones mías, no sé 100% lo que pasará, pero sí me gustaría empezar a ayudar más a la comunidad hispana y creo que sí hay oportunidad. ¿Deseas ayudar a la comunidad hispana del sur con terrenos o con qué proyectos? ¿Cuáles son los proyectos que nuestra comunidad en el sur de Oklahoma City necesita? Sí, yo creo que terrenos, si hay terrenos baldíos, poder poner cosas como diferentes edificios o viviendas o cosas así, pero a lo mejor se miraría un poquito diferente en el sur como renovaciones. Solo que ya existe ahí a lo mejor poder ayudar a renovar y a decir qué es lo que podemos arreglar en esta área. Podemos arreglar ciertas calles para que así se haga más tráfico aquí en estos negocios, porque si eso es lo que podemos hacer, entonces eso va a ser el renovación. Hay un proyecto de calles, tal vez aceras o veredas, les decimos en Perú, aceras, porque a nuestra gente nos gusta caminar, nos gusta caminar en nuestras vecindades, ¿verdad? Sí. Y eso sería algo pues muy llamativo y muy común para, si quieres atraer a nuestra gente hispana, ¿verdad? Y habrá préstamos tal vez para negocios que quieran renovar sus negocios o... Hay un programa debajo de Alliance que se llama Progress OKC, ahorita no tiene una ejecutiva directora, pero estamos buscando una y no sé exactamente cómo van a hacer esa parte, pero esa parte de lo que hacemos nosotros, está de Alliance y luego abajo de Alliance hay diferentes partes de la organización. Programas, sí, sí, sí. Y Progress OKC hace un poquito más de eso, pero como ahorita están buscando directora y a lo mejor hacen las cosas un poquito más diferentes, no sé exactamente, pero antes así es como estaba. ¿Tienes algún programa que se avecine, que tú quieras que la comunidad hispana venga a verte y se informe pronto? Yo también soy parte del Board of Directors de tres organizaciones de nonprofit también y una es Inclusion in Art of Oklahoma y en abril vamos a tener un evento que se llama Diverse City. Y este evento es Inclusion in Art, lo que ellos hacen es que les ayudan a artistas de minorías con diferentes proyectos. No sé si ellos tengan, muchos de los artistas tienen shows o tienen cosas así, pero si son nuevos artistas les ayudamos a entrar. ¿Pintores, escultores, escultores, todos ellos? Tienen que ser Visual Art. Entonces, ¿nos puedes dar el teléfono antes de que se nos vaya el tiempo? Inclusion in Art.org y ese evento va a ser en abril 17 en Dunlop Cutting. Ok, muy bien. ¿Y eso para pintores solamente o para…? Para cualquier artista, la que me hizo el collar, cualquier artista que sea visual, por favor invitados. ¿Solamente para Oklahoma City o para alguien de Tulsa? Todos, hasta trabajamos en Tulsa también. Ok, qué bueno, pues invítelos porque ya se nos va el tiempo y pues yo quisiera que volvieras para que nos cuentes qué es lo que pasó en estos eventos. Ok, muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí. De igual manera, si nos estamos viendo en la comunidad, ¿sí? Ok, sí. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!